Recién salido del cine, tras ver la mierda de Slenderman, esta seductora muchacha, nos dará su crítica especializada sobre el film de terror, supuesto terror, que es una mierda vomitiva. Adelante. Vale, mi crítica está bastante bien, porque la verdad es que la película ha sido una puta mierda, lo digo con sinceridad, no es más que eso. Aparte de ser una puta mierda, no ha habido nada, mejor, todo, mal, peor. Es que no da sudzo, es ridícula, no tiene sentido, ¿qué te ha parecido lo...? No lo sé, no tiene sentido, como tu vida. Lo siento boludo, eso lo tenía que decir. ¿Qué fue lo mejor de la película, qué te pareció lo mejor? Nada boludo. Bu, nada. ¿Y lo peor? Todo básicamente. Todo. Venga un bailecito, corre, 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 dale.